Disfruta en vivo los partidos del fútbol colombiano en tu computador o dispositivo móvil donde y cuando quieras. Desde $16,500 pesos. Ingresa a www.minesportsonline.com Esto es espectacular. Sí, muy bonito, muy lindo. La gente como Colmala Bombonero, un estadio realmente fantástico. Vivir esto es algo increíble. Un partido clave, un clásico, River Boca, teniendo en cuenta más que es Copa Libertadores. Acá aparecía Osvaldo, lo mejor que hubo, lo único que hubo de fútbol. Una buena jugada acá del gran delantero que tiene Boca Juniors y bien por Barovero. Y después, miren, esto es lo que no podemos permitir. Cuando estaba saliendo la gente de River Plate, estos hinchas le introdujeron un gas pimienta. El fútbol quedó de lado y la violencia tomó el protagonismo. Porque acá los hinchas de Boca Juniors lanzaron una bomba de gas pimienta sobre los jugadores de River Plate. Poncio Craneviter, Banjioni y Martínez fueron los más afectados. Llantos, como vemos, muecas de dolor, manchas en la piel. Todo lo que puede producir el gas pimienta. Y acá este es el momento que vemos. Como entre ellos mismos, sabiendo que van a hacer eso, se cubren la cara con sacos, con bufanda y hacen esto. Son cosas que no podemos permitir en el fútbol. Un superclásico que no tuvo nada de super, ni tampoco nada de clásico. Algo vergonzoso realmente que pasa en Sudamérica. El partido tuvo que ser suspendido. Aún estamos a la espera de la decisión que va a tomar, por supuesto, la Conmebol. Para ver qué va a ser las repercusiones que va a tomar este juego. Algo, bocho ruso. Que en la manga, abran la manga para eso es una vergüenza total. Es lamentable. Lamentablemente nos toca vivir en un espectáculo como este, una situación así. Es lamentable. Vos también. Anda a verlo. Lo vieron ustedes, lo vieron todos. O sea, es lamentable lo que pasó. Lamentable. Y hace una hora y pico que estamos esperando a ver si se toma una decisión. Es increíble lo que pasa. Te das un segundito y ya te comunico. Nosotros estamos esperando la decisión del comisario deportivo que la tome. Y de ahí vamos a analizar todo lo que ha sucedido. Y lo informaremos logamente. Pero nos tenemos que reunir, poder hablar bien, tranquilo, en un ambiente tranquilo. Para poder bien ver las incidencias, cómo fueron, qué pasó. La decisión era jugar el partido. Hacer todo lo posible para jugarlo. Hay motivos por los cuales no se pueden jugar y sabemos qué.